Por la vera del río llegaba el sonido hasta a mí de una charanga Y siguiendo mi oído encontré aquel camino y también la charanga Gente que canta bailando y bebiendo rifeiro Y una chiquilla llorando bajo un castiñeiro Dime quién eres, muchacha de triste vida Yo soy un caminante perdido Herido de tu amigo